Estamos al aire completamente en vivo desde los estudios de Azteca Guate Hechos Meridiano para poderle llevar a esta hora mientras usted almuerza o no importando la actividad que esté realizando las noticias más importantes de hoy. Comenzamos hablando de los vecinos de la zona 6 quienes se encuentran sumamente preocupados ante la invasión de personas indigentes. Las familias aseguran que sus hijos ya no pueden recrearse en un parque cercano al sector conocido como la parroquia. Inseguridad, falta de higiene y drogadicción son las características que rodean el parque de la 15 avenida del barrio La Parroquia en la zona 6 de la ciudad. Los vecinos están profundamente molestos porque el único espacio que tienen para recrearse ha sido invadido por indigentes. Ellos ahí han venido a habitar el parque y ahí se hacen sus necesidades, se defecan, todo, ¿verdad? Y lo que más perjudica es que son indigentes, tomadores, ¿verdad? De licor. Lo más preocupante para los vecinos es el bienestar de sus hijos. En los alrededores del parque se ubica una escuela, una academia de mecanografía y varios comercios. Me duele que los niños de la escuelita que están a mi derecha, a veces por la ventana se quedan viendo donde estos señores se están libando. O bien hacen sus necesidades frente a los niños y enseñan sus partes. Ya este no es un parque. Yo tengo cuatro sobrinos que tengo que taparle los ojos cuando vienen al mediodía porque hay cosas indecentes, cosas inmorales. Para los afectados la situación no es nueva. Indican que ya interpusieron una queja en la municipalidad, pero no han recibido respuesta, mucho menos solución. Hace como un mes más o menos se hizo la denuncia, ¿verdad? Por lo mismo que se estaban colocando varios indigentes, pero no, ellos lo que dicen es que se pueden reubicar en un lado si ellos quieren irse, ¿verdad? Pero no, ni se los han llevado ni han limpiado lo que es el área. Intentamos comunicarnos con las autoridades municipales, pero indicaron no poder atendernos, aunque primero preguntaron qué queríamos cuestionarles. Alfredo Mendoza, Azteca Noticias.